El Ministerio de Educación Nacional otorgó a la licenciatura en educación preescolar la acreditación de alta calidad. Esto sin duda trae beneficios para la facultad y para el programa. Para la Facultad de Educación es un beneficio tener la licenciatura acreditada porque le abre la posibilidad de tener maestrías y también es mostrarle al medio, al sector externo que tiene maestros que cumplen con estándares de calidad. Este proceso se inició desde el 2008 con todas las funciones sustantivas de investigación, extensión e internacionalización. Las implicaciones que tiene el proceso de autoevaluación para la acreditación en el rol docente es muy significativo porque nos permite a los docentes reconocer el programa, conocer en profundidad sus relaciones, sus conexiones con otros profesos académicos de la universidad, de la ciudad, del país, inclusive en el ámbito internacional. Todos los docentes del programa sabíamos que cuando los pares vinieran a visitarnos cualquiera podía dar cuenta de cualquier factor. Entonces yo creo que la principal implicación para todos nosotros como docentes fue hacernos parte del proceso y yo creo que eso fue el éxito realmente tanto de la visita de pares como de la construcción del documento y finalmente llegar pues al objetivo que queríamos que fue que nos acreditaran de alta calidad. Ya con este son cuatro los programas de la FUNLAM que cuentan con dicho reconocimiento, lo que permite que los estudiantes del programa se sientan gratificados tanto profesional como académicamente. De que el programa esté acreditado nos beneficia porque considero que esa certificación habla de los futuros profesionales que salgan de acá de la FUNLAM. compitiendo en un mercado pues, estando pues en un mercado competitivo desde el saber, el saber hacer y con excelentes capacidades. La certificación es una señal de que la universidad tiene excelente nivel de formación académica y en la calidad humana. La acreditación es la manera como el gobierno reconoce a los programas universitarios cuya organización, funcionamiento y el cumplimiento de su función social son ideales y óptimos para ser ofertados. Destaca grandes fortalezas del programa, entre ellas la correspondencia que tiene el proyecto educativo con la filosofía institucional. Asimismo, la riqueza que tiene en el desarrollo de sus procesos académicos en cuanto a la flexibilidad, la interdisciplinariedad, la articulación de las prácticas de los estudiantes con las competencias profesionales y también con las competencias que debe desarrollar en el campo de la investigación. Después del reconocimiento de acreditación de alta calidad al programa y a la institución le esperan un gran reto y es mantener este reconocimiento y superarlo. De tal manera que en cuatro años podamos realizar el proceso ante el Consejo Nacional de Acreditación y solicitar nuevamente la renovación de la acreditación del programa. Hacemos un reconocimiento al equipo de trabajo de la Facultad de Educación y a la coordinación del sistema de acreditación en alta calidad que con su trabajo han contribuido al desarrollo y posicionamiento tanto de la institución como del programa. Con esto confirmamos que la calidad es compromiso de todos. Y que en la FUNLAM cuando se acredita un programa nos acreditamos todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!